¡Hola! Soy Javier G. Pacheco y soy ilustrador. He realizado trabajos para diferentes marcas de moda, portadas para libros y proyectos personales en forma de artbooks. Siento una profunda curiosidad por todo lo relacionado por el universo y la ciencia. Esto puede verse reflejado en la temática y la gama cromática de mis obras. Mi especialidad es la ilustración digital, la cual mezclo con técnicas tradicionales para obtener un resultado pictórico, donde el color y la forma predominan frente a la línea. Trabajo sobre mi tableta con trazos fluidos, emulando los movimientos de un pincel sobre el papel. A través de esta técnica obtengo resultados orgánicos con todas las facilidades que ofrece el coloreado digital. En este curso de Domestika te enseñaré las claves para conseguir un acabado pictórico en tus trazos digitales. Indagaremos en el uso de las pinceladas y las gamas cromáticas para lograr un toque colorido, fresco y natural en tus obras. Como proyecto final, realizarás una obra digital emulando un estilo tradicional a base de pinceladas. Para ello, te presentaré algunas de mis influencias artísticas y aprenderás sobre el coloreado digital. Luego haremos unos ejercicios de calentamiento para soltar mano, crearás la paleta de color de tu obra y prepararás las capas en Photoshop para empezar a trabajar. A continuación, realizarás un boceto de la figura y comenzarás a aplicar el color con medios tonos. Además, darás volumen a tu obra con los oscuros tonos y realzarás las zonas iluminadas con los claros tonos. Tras esto, darás color al fondo para generar un contraste con la figura y hará desaparecer la línea de boceto mediante una capa de overpainting. Más tarde, añadirás detalles de color, sombras y brillos y, si lo deseas, agregarás una capa de textura pictórica a la obra digital y realizarás variaciones de color. Para terminar, te enseñaré a preparar tu obra para ser impresa como lámina artística. Al finalizar este curso, habrás aprendido a desenvolverte en el mundo del color y tendrás una obra llena de frescura y naturalidad. Este curso está dirigido a todos aquellos que quieren aprender a expresarse a través del color y darle un acabado tradicional a sus ilustraciones digitales.